Y tú, y tú, dime lo que bailas Up and down, and up and down Left and right, turn left and right Up and down, and up and down Left and right, turn left and right Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba Pancho Villa Arriba, pilla, pilla ¡Ah! ¡Ay, Fijo! ¿Por qué te mueves así? ¡Es el nuevo baile! ¡El baile de Pancho Villa! ¡Ah, mihorita, mihorita ocio! ¿Por qué me vale? ¡Vamos a ver y ver... ¡ Schools a ver la China! ¡Pаются en chino! ¡Puete a ver la China! 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 ¡Por que lo hacemos así! ¡No están�� metas por tide, ¡ase a la China! ¡Señor de las Sardinas! ¡Señor de los Chímeres! ¡¡¡ Baile a Chico, ¡BAILEA! ¡Suscríbete al canal! 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 La La Modelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!